un nuevo vídeo si les venimos con una partida de edward a los tiempos que juego igual señores estoy aquí en la 1.8 en cube hack espero que no haya tantos hackers o que no haya ni un hacker en esta partida señores para poder jugar una partida tranquilamente y de buena manera ya que no puedo coger los de hierro porque se me ha cogido mis compañeros he cogido el oro esto por acá creo que estando aquí puedo comprar puedo hacerlo mientras estamos comprando estamos cogiendo más así es perfecto esto por acá al menos hacemos ya la armadura tenemos un hacker en nuestro equipo verdad no lo sé qué equipo soy yo equipo rosadito si tenemos un hacker en nuestro equipo o dos no sé pero esos bloques así raros o sea si no toca hacker en equipo contrario toca en mi equipo pero toca hacker aquí no podemos jugar tranquilamente sin usar hacks ya esto no se puede de verdad señores no sé ya de qué forma se puede manejar esto pero no se puede jugar tranquilamente o sea hay hacker por todos lados ¿cómo ha sido un roto de los huevos todavía? va yo hasta saber pero bueno ahí está me acaban de cerrar la boca mostrándome que ya rompieron huevos no se me coja mi oro yo voy a comprarme un pico por si acaso pueda romper algún huevo aunque lo dudo ese también es hacker ah no no es hacker 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 perfecto señor si no es hacker entonces te voy a acompañar a ti haciendo puente y yendo hacia por ellos sí perfecto con esto nos hacemos manzanitas yo voy como esta señora ¿dónde está? yo voy para allá también vamos yo les construyo les construyo les construyo les construyo directamente creo que es un generador de oro pero no sé si estará bueno estará roto a ver espero que estos señores no me hayan visto parece que no parece que nadie de esta isla me ha visto espero perfecto 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 mi compañero va 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 lo ha roto y a volar a volar señor no 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 este es hacker este es hacker parece a ver ya están muertos todos los amarillos perfecto a ver a ver a ver a ver a ver me asustaría más bloques que buena la incursión que hemos hecho ahí eh muy buena con ayuda de mis compañeros esto por acá y me vienen a reventar la vida me vienen a reventar la vida el punto es que está abierta mi conexión a la misla ah no tienen huevos para abajo para abajo y tú a morir a morir y ganamos la partida señores uff ya está partida tan rápida señores porque hemos ganado así vamos a una nueva partida ya que ha sido muy pero muy rápida según la partida del día señores espero que no haya hackers ni en mi equipo ni en otro equipo si por favor necesito que no haya hackers aquí en esta partida para poder ganar rápidamente yo decía que no haya hackers y mi equipo hay uno qué asco de verdad así sabe mi equipo que este me da asco que haya malditos hackers me da asco me cabrea los malditos hackers no importa que estén en mi equipo qué voy a hacer quedarme aquí hasta que se vayan del hierro porque no puedo hacer nada más hierro no puedo coger maldito ese se va a ir volando y se fue volando ah no aquí está ahora ya que estamos vamos a coger oro si ya que estamos aquí vamos a coger oro ponemos 16 tranquilamente que hace? ah está dándonos armaduras a todos perfecto gracias se tira y nos da armaduras a todos gracias eh muy buena muy buena eh una más una más es que pasa que él se tira y le dan armadura nuevamente yo creo que mejor voy con esta armadura de aquí aunque es lo mismo pero no vamos a tenerla por si acaso a ver tengo para la espada verdad y nada vamos a hacernos bloques vamos al centro y venimos con cosas perfecto hay conexión al centro no tengo comida ahora mismo pero hay conexión al centro uff por ahí hay gente y ahí creo que todos han hecho conexiones al centro por aquí debe haber oro vamos a ir un poco de diamante ¿Ustedes es mi equipo? es mi equipo ah somos el equipo amarillo perfecto aquí hay diamante señores si hay diamante aquí arriba también hay diamante me lo he cogido todo perfecto me voy a quedar aquí un ratito chupando un poquito de diamante aunque quise también hierro que hierro creo que no hay en el centro no lo sé cuatro más cuatro más bueno tres más dos más dos más por favor dos más dos más por favor dos más que por ella quiero brindar a ver uno perfecto tengo 20 así que me voy a chetar señor usted que hace aquí lo siento que no se va con nada ¿dónde está mi isla? esa es una buena pregunta vienen los verdes y vienen dos así que mejor me voy creo que mi isla es por este lado no vienen tranquilamente no vienen si no vienen no pasa nada yo lo que quiero es irme a mi isla perfecto crack vamos 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 ahora sí y también quiero esto para comida comida uff muy buena a ver esto por aquí y esto por acá perfecto al final cogí un diamante más quiero comida necesito comida porque yo no puedo ni siquiera correr ok que sigue hacerme un pico un buen pico tengo 10 de esto así que no sirve para hacerme un pico de esto de aquí un buen pico el resto que tengo aquí en bloques y el resto comida ahora sí señores por aquí el señor ha botado uno de oro así que me sirve para hacerme dos manzanitas dos manzanitas de oro por favor a ver ahora sí comemos compañero creo que ha mejorado lo ha mejorado lo ha mejorado yo voy a romper huevos ya ya me toca romper huevos qué isla será la mejor será por acá será mejor irse por aquí vamos a comprobarlo en breves si vamos a comprobarlo a ver hola crack hola crack hola crack me pegan entre los bloques me pegan entre los bloques me pegan entre los bloques los señoritos se van a cubrir huevos es obvio a ver cracks a ver cracks yo voy por aquí está con está con accidente se no 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 toca retirarse nada más toca retirada no más no pasa nada no pasa nada los señores todos ahora mismo están allá así que toca retirarse porque eso no me va a reventar la vida estoy sitiando ahora mismo todos están ahí pero mira los todos los cuatro los cuatro están ahí estamos bajando poco a poco me dice que ven que vaya me dicen que vaya pero como quieren que vaya si todos están ahí no no dime una cosa como quieren que vaya ya vamos 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 mi compañero se la juega mi compañero se la juega mi compañero se la juega si mi compañero se la juega que pasa crack que pasa crack qué pasa crack no dale dale defiende defiende que yo rompo defiende que yo rompo perfecto muy buena crack si no venías no podíamos hacer esto vamos ahora sí qué pasa y ahora y ahora corran 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 desgraciados dónde que no mueres crack quien falta falta uno falta uno falta uno falta uno que está aquí arriba falta uno que está aquí arriba falta uno que está aquí arriba y no lo mato también mi compañero ya está ya está muy buena la incursión de mi compañero ahí muy buena la que viene a ayudar porque si no me ayudaba no podía hacer esto perfecto uff perfectísima la que hizo señores tenía hasta el generador en nivel 2 es que voy pero chetadito voy chetadito debería comprarme un pico mejor que el que tengo porque si se dan cuenta demoré demasiado a ver el pico que tengo tiene eficiencia 1 el mejor pico tiene eficiencia 3 o sea lo voy a comprar y me voy a caer aquí un ratito mientras me hago un arco vamos a salir de aquí chetados espero que no hayan roto mi huevo espero que no hayan roto a ver comida tengo por un arco creo que tengo no lo sé realmente a ver el único huevo arriba es el de nosotros así que ahora mismo cuánto cuesta el este proceso perfecto lo tenemos creo que necesito esto porque ya está roto el huevo pero igual vamos a cogerlo a ver necesito flechas ahora flechas por favor y bloques que tampoco tengo a ver flechas gracias y bloques esto por acá comida tampoco tengo ok esto es así vamos señores vamos a romperle la vida a los que quedan a ver si pasamos por aquí perfecto quien queda el equipo azul los estoy viendo los estoy viendo por acá el oro por si acaso pueda comprarme flechas ya que no tengo muchas y quedan solo dos personas y esas dos personas tienen que estar ahí en su isla a ver cracks los estoy viendo van chetaditos van chetaditos van chetaditos van chetaditos tendrán arco tendrán arco lo importante es ver si no tienen arco ha cogido ángulo ha cogido ángulo ha cogido ángulo quiero que me siga quiero que me siga el señor ha cogido ángulo mis compañero mis compañeros no sé dónde están sería bueno ir por mis compañeros y traerlos mis compañeros no sé dónde están lo que hice es que estos señores de aquí están chetaditos y como están chetados no sé si tendrán arco posiblemente sí qué voy a hacer yo pues voy a hacerme una manzana de noche para eso necesito coger mucho diamante necesito 32 diamantes ahora mismo necesito 32 diamantes ah tal vez el azul se me acaba de perder es esta y si le hacemos una incursión por arriba ah mi compañero va vamos crack vamos 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 si mi compañero se mete yo me meto así es ya estamos ya estamos ya estamos adentro perfecto pero si compañero no sé si sea hacker se me acaba de buggear a ver crack queda solo este vamos que yo lo mato vamos que yo lo mato vamos que yo lo mato vamos que lo mato vamos que lo mato partida ganada señores qué buena eh segunda partida del día ganada espero que les haya gustado señores este video qué buena partida qué buena partida bueno señores y con estas dos partidas del día de hoy yo me despido espero que te hayan gustado si es así ya sabes como siempre apóyame con tu like comparte el video con tus amigos comenta todo lo que quieres y no olvides suscribirte si no lo estas señores nos vemos en un nuevo video hasta luego bye 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 y y